Ni me imagino, yo creo que algo tan lindo, imagínate, o sea, saber que va a jugar un mundial y con la selección profesional, creo que es un orgullo muy grande, la verdad, creo que sería un lindo orgullo y todavía, sabes, representar a tu país en un mundial, algo extraordinario, la verdad. Gracias.